La crítica ha estado asociada a la modernidad definida no como una época, dice Foucault, sino como una actitud. En otras palabras, como un mundo, dice, que se relaciona con la realidad, como un modo que se relaciona con la realidad contemporánea. Pensar en un sentido crítico es hacer la siguiente pregunta, en lo que nos ha dado como universal, necesario, obligatorio. ¿Qué lugar ocupa lo singular, contingente y el producto de restricciones arbitrarias? Si tomamos en serio esta pregunta y la aplicamos a lo humanitario, se convierte en lo que consideramos como moral y ético, bueno y justo, lo que nos parece universal y necesario, y también obvio, o más allá de todo cuestionamiento, plantear esta pregunta no implica ser un relativista moral en el sentido común, sugiriendo que todos los valores son iguales, sino en un sentido sociológico, recordando que los supuestos valores eternos y compartidos son construidos y debatidos. Desde esta perspectiva, moralidad y ética no aparecen como algo dado, son más bien el resultado de la acción de los hombres y mujeres para defender ciertos valores contra otros. Pero sostengo que los científicos sociales deben ir más allá en su crítica que los filósofos morales. ¿Por qué se confrontan con el material empírico de su investigación y no sólo con la teoría? Los antropólogos y sociólogos deben hacer la siguiente pregunta. ¿Qué cambia la configuración histórica que estudian con todas sus contingencias y arbitrariedades en términos sociales, políticos y morales? ¿Qué se gana y qué se pierde en las transformaciones que observan? ¿Qué se gana y qué se pierde cuando hablamos de sufrimiento en vez de desigualdad? ¿De trauma en vez de violencia? ¿De compasión en vez de justicia? Estos deberían ser nuestros interrogantes. ¿Pero cómo hacerlo? Propongo, y no soy el único en este momento, propongo situar la crítica en el umbral de la caverna. No en una indecisa posición intermedia, sino en una posición desde donde es posible entrar y salir alternativamente. El antropólogo o el sociólogo reconoce obtener la mayor parte de su comprensión de la sociedad, de la gente con o entre la que trabaja y debe dar cuenta de la forma en que la gente otorga sentido al mundo en que vive, más precisamente las categorías morales y los juicios que usa y la ética que moviliza para confrontar problemas o dilemas. Pero también el antropólogo o el sociólogo sabe que debe mantener distancia de sus interpretaciones y justificaciones para echar luz sobre los hechos y procesos que pueden no ser visibles o que son invisibilizados por los actores como las razones ocultas que motivan su elección y ciertas normas, los intereses que tienen en defender ciertos valores y las consecuencias no previstas de los sentimientos que lo impulsan. Eso es lo que he intentado hacer en mi investigación sobre la política humanitaria de la vida. Por un lado, estaba atento a los argumentos morales provistos por los trabajadores humanitarios para explicar su intervención, a los inevitables debates éticos y las contradicciones resultantes de los mismos. Pero por el otro, analizaba los puntos ciegos, morales y éticos de su actividad, su lógica no dicha, sus efectos inesperados y las desigualdades ontológicas que creaba o reforzaba.